Hola, amigas, hola, amigos. Gracias por estar siempre siguiéndonos en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cormavaca. Hoy vamos a conversar con Mario Arana, que es el presidente de AMCHAM, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, y también es miembro integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hace unos días, la Alianza presentó al país una propuesta de Agenda Nación. De eso vamos a conversar con Mario, a quien le doy ya la más cordial bienvenida. Hola, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Sergio, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Mario, indudablemente este programa que ustedes presentaron hace unos días en Managua ha generado muchísimas expectativas. Hay sectores que inclusive en las redes sociales están diciendo que temas tan importantes como la Costa Caribe o la inclusión de las mujeres todavía está pendiente, pero entendemos que es una propuesta preliminar para abrir una discusión más amplia. ¿Es así o ya ustedes dan por elaborado el documento? No, no, al contrario, Sergio, es realmente eso, una agenda de país, pero para ser trabajada de manera participativa. De hecho, la agenda pues tiene como principio, la agenda de país tiene como principio que tengamos una sociedad participativa, ¿verdad? Entonces, documento, obviamente, que tiene que pasar por un proceso participativo donde sea en enriquecido, va a ser enriquecido, va a ser llevado a los territorios y va a ser enriquecido por todos los sectores que quieran, digamos, contribuir a discutir el documento. Es decir, bueno, sí se toca a la Costa Atlántica. Inclusive tuvimos a dos representantes del sector en la presentación de la agenda hablando del tema. Es decir, nos referimos a las tierras comunitarias, por ejemplo, que tienen que ver con la Costa Atlántica en el documento. Y obviamente lo que se hará es formalizar, legalizar la propiedad de los derechos comunitarios, que están siempre sujetos a mucha inestabilidad, han sido motivo de violencia, que nos preocupa, la conocemos perfectamente. Entonces, todas esas cosas tienen que corregirse, tienen que dejarse claras para evitar conflictos, ¿verdad? Y los derechos de propiedad, por ejemplo, es un tema que abordamos en la agenda como un derecho de todos los caragüenses, ¿verdad? Es decir, la libertad de tener la propiedad, pero incluye la titulación comunitaria, es decir, la propiedad comunitaria. También se habla de todo el problema del medio ambiente. Juan Carlos, que es nuestro representante de la alianza de la costa, es decir, toca el tema del medio ambiente a la hora de presentarlo. Porque, obviamente, en Pulpón, hablamos con las reservas industrias, hablamos de reservas, y en general sabemos que la Costa Atlántica es una reserva natural, que debe de ser protegida, debe de ser cuidada. Entonces, a tu primera pregunta, Sergio, ¿es participativo? ¿Es una contribución para la discusión? Para que abramos la discusión en el país, obviamente, tiene una serie de principios, de valores, tiene un punto de partida, que es cambiar la situación actual. La situación actual que ha sido violatoria de derechos humanos, donde realmente no tenemos igualdad ante la ley, donde necesariamente no se defiende el Estado de Derecho, donde la institucionalidad ha sido trastocada, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se trata es de que los caragüenses puedan construir un contrato para construir lo que llamamos una patria grande, ¿verdad? Es decir, así como lo soñaba Darío, que corrija, haga los cambios en todo aquello que realmente ahorita vemos y sabemos que no funciona, inclusive las elecciones. Es decir, aquí sabemos repetidamente que las elecciones no han sido conducidas de la manera que la ley dice, sino que ha habido fraudes electorales repetidos. Entonces, no podemos seguir construyendo un país de mentira, porque eso nos llevó a esta crisis, pero también eso es histórico y es por lo que somos el país más pobre de toda América Latina. Si queremos cambiar esta realidad, todos tenemos que hacer ese contrato con cambiar el agua y cambiar la envase. Es decir, realmente lo que puede ser útil al bienestar sostenido, el desarrollo sostenido del país, que le va a dar prosperidad y bienestar a todos los caragüenses. Entonces, tenemos un decálogo, por ejemplo, si quisiéramos hacer una síntesis, me gustaría tal vez comenzar por abordarlo y decimos a los nicaragüenses que tenemos que ser todos iguales con la ley, ser iguales a nuestros derechos de recibir del Estado, de los negocios sociales, todos los nicaragüenses contribuiremos al desarrollo de nuestro país por medio de nuestros impuestos, respetaremos las libertades públicas, la libertad de prensa, de organización, de manifestación, de libre expresión, se respetará y cuidará el medio ambiente, las aguas, las reservas naturales, independencia entre los poderes del Estado, elecciones libres, transparentes y supervisadas, que impidan para siempre el cautivismo y las dictaduras. Y bueno, y ahí vamos, es decir, o sea, es decir, este, te menciono tres puntos últimos, ¿verdad? Vigencia de un contrato social claro para que el ejercicio democrático a nivel nacional y a nivel de las comunidades exista con plenitud, una justicia que juzgará los crímenes sufridos por la población, ¿verdad? Un ejército y una policía que serán reformados para cumplir la ley, obedecer a las autoridades civiles y ser apolíticas y profesionales, porque ese vínculo que tenía en la Constitución y subordinación de estas instituciones al poder civil con este régimen se rompió. Entonces, se trata de cambiar todo lo que ha fallado y lo que nos ha llevado a esta crisis, que además no es la primera de nuestra historia, son recurrentes y son recurrentes porque tenemos un modelo o hemos perpetuado un modelo desde la colonia excluyente y no incluyente. Entonces, el modelo hacia futuro tiene que ser incluyente y por eso partimos de que todos serán tratados con igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y ese tema es central al planteamiento de la alianza, ¿verdad? Pero es una contribución, simplemente un aporte para que sea enriquecido, sea discutido por todos los nicaragüenses. Con estos nuevos paradigmas de lo que realmente queremos como nicaragüenses, la nación que queremos. Sin embargo, no deja de ser un poco contradictorio sabiendo que para poder llegar a esa etapa debemos primero salir de la dictadura y hay algunas reticencias por algunos sectores para confrontar abierta y decididamente a la dictadura según lo que expresan otros sectores. ¿Cuál es la visión que tiene Mario Arana sobre esta estrategia que se está llevando para la lucha para salir de Ortega en este momento? Bueno, mira, en retrospectiva uno puede decir cualquier cosa, Sergio, y probablemente pegarla, ¿verdad? Pero cuando estás bailando con ella es muy distinto. Es decir, yo no creo que aquí está ocurriendo lo que dicen que está ocurriendo, digamos, ¿verdad? Que hay sectores que estén en el plan de, ¿cómo te diría yo? Pues hacerle el juego, supuestamente a la dictadura, darle tiempo, como dicen, ¿verdad? Porque supuestamente para eso es lo que ha servido la alianza, dicen los críticos, ¿no? Realmente yo creo que eso no le hace honor a la verdad. Aquí la única razón por la que Ortega está donde está es porque ha recurrido a la represión indiscriminada y que continúa ejercitándola, es decir, sin tregua, verdaderamente. Entonces, ciertamente, probablemente pudimos haber leído mal las intenciones. Creímos que realmente había un deseo sincero de encontrarle una salida a la crisis por la vía negociada en una primera etapa, por la vía política negociada. Realmente, aparentemente ahora parece que fue un juego simplemente para ganar tiempo. Es decir, y nosotros mismos tendríamos que reconocer que puede ser que haya sido así, porque la verdad es que ahí está. Pero en el fondo no ha tenido reparo en utilizar represión, en exiliar a más de 100.000 nicaragüenses, en matar estudiantes y otras personas en los tranques de los periodos de abril, mayo, junio. Realmente lo que ha utilizado es represión, pues, verdaderamente. Es decir, luego desmovilizó las protestas masivas que habían también, igual, a punta de bala. Entonces, estemos claros, estemos claros lo que ha pasado aquí, que realmente ha sido a punta de represión. Y cuando eso ocurre, entonces lo que se dijo fue, señores, la verdad es que aquí, negociación, claramente no hay ninguna intención de resolver esto por esa vía. Vamos a organizarnos y vamos a organizarnos para realmente reclamar nuestros derechos y vamos a organizarnos para ver si, por la vía electoral, que es la vía que está, digamos, cívica, pacífica, como opción, entonces podemos resolver el problema. Pero ha sido más un producto de que realmente las cosas que se trataron de hacer en momentos distintos para resolver el problema, por intransigencia, no se resolvieron en ese momento. Por supuesto, Ortega ha decidido sostenerse a cualquier costo en el poder, porque el costo ha sido altísimo, altísimo para los nicaragüenses, y eso es lo que lo tiene en la situación de desprestigio y de desvaloración que hoy tiene. Porque solamente, pues, tenés que ver las encuestas, cómo se ha desplomado el apoyo a Ortega. Yo creo que eso que Ortega ofrece no es futuro para Nicaragua, eso creo que lo sabe la mayoría de los nicaragüenses, y yo creo que hay una oportunidad para hacer un cambio por la vía cívica, pacífica y electoral. Es decir, y esta plataforma, pues, verdad, esta agenda que pone, es decir, la alianza a consideración de todo, es bueno para que trabajemos en organizarnos para hacer la realidad, tengamos una visión, tengamos un objetivo, tengamos una esperanza como meta, que tenemos que hacerla ocurrir en base a trabajo, arduo, organización, que permita aquí que se den reformas, que se sepa y se pueda defender el voto, y que tengamos unas elecciones que redefinan lo que se tenga que redefinir aquí en materia de distribución del poder, y que estamos seguros que nos va a dar un balance y va a romper con el modelo fracasado actual. El modelo fracasado actual de concentración de poder y de perpetuación en el poder no tiene viabilidad. No tiene viabilidad, es decir, para Nicaragua, le está costando altísimamente, todo lo que hemos vivido es producto de ese modelo fallido, dos años de contracción económica y ya un tercer año con la pandemia que se agrava aún más, pero eso es poco comparado a las pérdidas de vida, a los presos políticos que siguen presos, al exilio que está regado por el mundo en más de 100.000 nicaragüenses, que a donde deberían de estar es acá, y aquí nadie debió de haber perdido la vida. Es decir, ¿cómo es posible que supuestamente, verdad, una policía que tiene el entrenamiento para manejar manifestaciones masivas haya recurrido a disparar con armas de fuego, cuando perfectamente tenía otros muchos recursos a su disposición? Es y responsabilizamos, seguramente, fue la decisión de unos pocos, ¿verdad? Es decir, no podemos responsabilizar a todo el mundo, y yo creo que de eso se trata también. Es decir, aquí tenemos que caber todos, y aquí tienen que entender los adversarios y los que todavía aspiran a ese proyecto alternativo, de que no todos tienen la igualdad de responsabilidad, ¿verdad? Pero todos tenemos que ser tratados iguales ante la ley, y debemos tener una comisión de la verdad, debemos saber qué es lo que pasó acá, y los que tuvieron, es decir, delitos, pues tienen que enfrentar la justicia, verdaderamente. Es decir, y los que no, no tienen por qué preocuparse, es decir, en absoluto. Pero creo que eso es lo que le puede comprar estabilidad al país, porque hoy con lo que vivimos es con un Estado represor, con una policía que tiene que estar regada por todos lados, asediando a todos aquellos que realmente están trabajando para que se dé un cambio en Nicaragua. Entonces, planteamos organización, es en la fase en que estamos, esta es una propuesta que nos debería de aglutinar para que realmente la discutamos y para que sigamos trabajando, organizándonos ya entendiendo qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos. Y cierto, no lo va a resolver, esto no lo va a resolver este régimen. Tiene que haber un cambio en Nicaragua, en serio. Claro que tiene que haber un cambio. Uno hace abstracción, obviamente, pues teórica, sobre el momento que estamos viviendo, uno perfila diferentes estrategias. Ahora mismo, pues la estrategia electoral ha sido bombardeada por muchísimos sectores, porque aducen que cómo vamos a ir a las elecciones con un dictador que tiene a sus cancerveros en las calles, que nos están reprimiendo, que no existe libertad de locomoción ni de expresión, salvo los costos que cada quien tenga que pagarle a la dictadura. Otros grupos expresan que la salida es declarar, conseguir el concierto de las naciones, la declaración de ilegitimidad de Ortega y el desconocimiento posterior para establecer una junta de gobierno. La verdad es que hay muchas propuestas sobre la mesa, pero los que estamos en Nicaragua, con los niveles de represión que se dan, pues uno dice, bueno, aquí hay que trabajar en dos direcciones. Por un lado, cómo alcanzamos el objetivo de sacar a Ortega. Y por otro lado, precisamente porque ya vivimos la experiencia del tránsito de la dictadura de la democracia en los 90, decimos, bueno, Ortega va a quedar con cierto poder y van a quedar algunas instituciones ahí, ¿verdad? Porque no es esto una revolución, esto es una reforma. Entonces, si no lo vemos así, pueden generarse algunas controversias, las declaraciones, por ejemplo, que diste ayer en un medio de comunicación, específicamente a Lucía Pineda. ¿Cómo perfilas estos nuevos paradigmas que ustedes están planteando en el plan con la realidad concreta de estas organizaciones? ¿Cómo lo perfilas? Bueno, es decir, efectivamente, o sea, Sergio, en realidad, yo no puedo, y yo he hablado con los grupos que dicen que aquí no hay que ir a elecciones como Ortega, que no van a ser limpias y que no tenemos garantías, y que realmente dicen que hay que, pues, tener un cambio de gobierno, ¿verdad? Es decir, una junta, aparentemente, que sea con la que hagamos las reformas que hay que hacer para que tengamos las elecciones. Y, bueno, lo que yo les pregunto es, ¿y cómo van a ser para que eso ocurra? Pues, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las condiciones objetivas para que eso ocurra, no? Y entonces, bueno, dicen ellos, hay que crear las condiciones. Y ellos están haciendo, pues, esa labor de ver si consiguen una declaración de ilegitimidad, etc., y que tal vez eso, pues, pueda realmente hacer más viable la postura que ellos tendrían de invocar, pues, una junta porque ya sea, pues, tenés un pedazo del territorio, que es como lo pudieras hacer, o porque hay una declaración de ilegitimidad. Es decir, yo creo, pues, que tienen derecho a tener esas posturas. Yo no las comparto. Yo no las comparto, pues, es decir, porque no creo que son muy realistas. A mí me toca lidiar con la comunidad internacional, pues, ¿verdad? Y yo veo los límites, sobre todo, pues, ¿verdad? Y las posiciones de los distintos países, y realmente, en realidad, todos se ven en el espejo, ¿verdad? Y entonces, son muy cuidadosos acerca de lo que están dispuestos a hacer. Yo no, pues, creo de que por esa vía, pero tampoco tengo por qué, digamos, estar, ¿cómo te diría yo?, pues, necesariamente en contra de que cualquiera tenga el derecho de perseguir, pues, esa vía, ¿verdad? Es decir, yo creo que están en su legítimo derecho de ver si por esa vía es la solución. A lo mejor, yo les digo, puede ser, a lo mejor nos equivocamos nosotros y no van a haber elecciones, es decir, o van a ser fraudulentas y vamos a seguir en el mismo conflicto y sin resolver la situación. No lo sabemos, Sergio, francamente. Yo no me puedo declarar que nosotros tenemos sabiduría, pero hemos decidido apostarle a esto que le estamos apostando, ¿verdad? A que hagamos reformas electorales que tengan unas condiciones, es decir, suficientes, ¿verdad?, para que nos permitan correr en unas elecciones que luego, pues, sean las que definan cómo queda la distribución del poder en el país. Y, en realidad, hoy por hoy creemos que eso se puede hacer, que tiene que organizarse la sociedad. Esto es parte de lo que estamos haciendo, es en el esfuerzo de organización plantear un objetivo, unas metas que compartamos y que en torno a ellas nos organicemos, nos terminemos de estructurar para defender el voto, para proviciar las reformas electorales. Yo creo que van a haber reformas electorales. Yo entiendo que van a iniciar en noviembre. Ahora es el cuento que nos dicen, que van a esperar las elecciones de Trump, ¿verdad?, estamos oyendo. Ahora, puede ser que aguanten más tiempo, porque el interés del régimen está mantener a la oposición lo más desarticulada posible, ¿verdad?, y ponerle las reglas del juego muy a última hora, ¿verdad?, para ver si caen en la trampa de malmatarse entre ellos, ¿verdad?, porque muchos creen, pues, que la oposición está malmatándose, etc. Yo realmente soy mucho más benévolo, Sergio, y yo creo que estamos en una discusión, en una discusión que se conduce, digamos, libre, públicamente, pues, ¿verdad?, hasta cierto punto, donde se utilizan los métodos de siempre, ¿verdad?, la trampa, la opinión pública, de una manera tal vez que no es la más adecuada o la más, ¿cómo te diría?, propia, pues, para nuestra población, que está con preocupación, con ansiedad, y que realmente ve estos conflictos como realmente con mucha desesperanza, ¿verdad?, es decir, y yo ya he pedido disculpas porque eso sea así, verdaderamente, pero lo que ocurre es que en Nicaragua hay distintos puntos de vista, pues, ¿verdad?, sobre cómo podemos resolver la situación de crisis política que tenemos, entonces vamos a tener que debatirnos abiertamente, posiblemente al público, y tratar de prevalecer, pues, ¿verdad?, en la posición de cada quien, y yo lo que veo es que cada quien tiene derecho a su postura, ¿verdad?, más la diríamos en negarle el derecho a cualquiera que tenga la postura que le dé la gana, pero realmente creo que lo viable ahorita es lo que estamos proponiendo, organizarnos en torno a una agenda, con una meta, con una serie de objetivos ambiciosos, de hecho, pero que nos pueden permitir otra Nicaragua, a una Nicaragua que cambie, y que cambie para bien, verdaderamente, y que deje atrás este pasado oscuro que tanto daño y dolor nos ha traído, y bueno, es decir, en la práctica veremos qué ocurre, no estamos tratando de darle tiempo al régimen deliberadamente, creo que las circunstancias nos han llevado a esta situación, verdaderamente, y seguimos tratando de forma creativa, persistente, perseverante, tratando de ver cómo logramos esa unidad amplia, aún en medio de los conflictos con la coalición, porque los tenemos, porque no creemos que ahí estemos, estamos como deberíamos de estar todavía, y vamos a seguir como alianza, esa es la responsabilidad de estos sectores que se organizaron, que son muy diversos, pero que realmente tienen una gran representatividad del país, es decir, seguiremos discutiendo, debatiendo entre nosotros, y buscando esa gran unidad, pensamos en una alianza electoral, que sirva como una alternativa real a resolver el problema político que tenemos, y este es un esfuerzo de la alianza, esta agenda es un esfuerzo de la alianza para que nos organicemos, nos organicemos porque prometemos, comprometernos, con servirles a todos los nicaragüenses, y no ser un modelo excluyente como el que hemos tenido hasta la fecha. Los poderes fácticos en esa era, pues Ortega, los ves contribuyendo, los ves que definitivamente hay que deshacerse de ellos, me refiero en concreto al ejército y a la policía. Hombre, en la propuesta, nosotros hablamos de reformas, ¿verdad? El ejército y la policía serán reformados para cumplir la ley, obedecer a autoridades civiles, y ser a políticas y profesionales, todos sabemos que el ejército se ha politizado, y la policía aún más, ¿verdad? Ahí anda Ortega tratando de venderles, que supuestamente ellos tienen este origen, este señor no se ha dado cuenta que han pasado 40 años, y que ahí hay un montón de profesionales que nada tuvieron que ver con la historia de su revolución, verdaderamente, pues, ¿verdad? Pero bueno, él no se ha dado cuenta, por cuenta, es decir, y quiere seguirnos metiendo en ese embudo de una historia que realmente hay que dejar atrás, porque es una mala historia. La historia de la Revolución Sandinista en realidad es una mala historia. En los 80 nos trajo mucha desgracia en este país. Se le dio una segunda oportunidad y originalmente más o menos la iban trabajando. Luego se empecinaron en montarnos este modelo de perpetuarse en el poder y consolidarse y centralizar poder al estilo Cuba-Venezuela. Esta sociedad es fracasada, verdaderamente, y ahora nos quiere llevar en esa dirección. Hombre, creo que hay que impedirlo, ¿verdad? Impedirlo a toda costa. Pero bueno, volviendo al tema de lo que decís, estas organizaciones estaban subordinadas al poder civil. Ortega hizo que se subordinaran a él, ¿verdad? Estas organizaciones, sobre todo el Ejército, se habían convertido en una entidad política y profesional e iba y era un ejemplo de institucionalidad. Y han retrocedido, han retrocedido eso, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todavía, y en esta propuesta por eso decimos reformas, es decir, porque realmente creemos que son instituciones que pueden ser salvables y son necesarias para la estabilidad futura, es decir, también, pues, ¿verdad? Del país. Aquí no estamos llegando al poder mediante una revolución. ¿Cuál es el poder para poder cambiar, verdad? Esa realidad que algunos creen que pueden cambiar. Es decir, uno puede pensar, es decir, que a lo mejor se desarmó la policía y el Ejército porque en realidad llegaste mediante una revolución armada, que fue lo que ocurrió en los 80. Pero aquí estamos planteando otra cosa. Aquí estamos planteando, señores, guiémonos por el imperio de la ley. La propuesta lo que dice es respetemos la ley y que la ley sea aplicada a todos por igual. Ese es factor de estabilidad. Si queremos construir sociedad de futuro, tenemos que respetar la ley. Aunque el otro lado no lo haga y no dé ningún ejemplo de respetarla. O sea, verdaderamente, nosotros estamos diciendo, sí, hay que respetar la ley. Sí, nos vamos a guiar y vamos a impartir y asegurar que la ley se reparte a todos por igual. ¿Verdad? Entonces, es un proceso, Sergio, el que se está planteando de transformaciones, de reformas, pero que creemos que si los nicaragüenses hacemos un contrato alrededor de esto para crear una mejor nación, es decir, esto con el tiempo lo podemos ir consolidando y podemos realmente cambiar de historia recurrente de violencia que este país ha tenido. Es que tenemos mucha confianza en eso, Sergio, y tenemos confianza en eso precisamente por la naturaleza de esta nueva etapa de nuestra historia. Quiénes la están conduciendo y cómo la están conduciendo verdaderamente. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Son poderes, hay poderes fácticos que efectivamente, pues, es decir, van a continuar siendo una realidad. No los podemos desconocer. Probablemente no tenemos la fuerza para desconocerlos necesariamente, pero sí vamos a tener la fuerza del imperio de la ley, verdaderamente. Y si somos, y sabemos ser una sociedad organizada, y si realmente probamos que estamos apegados a principios, valores, a un Estado de derecho, a igualdad de oportunidades para todas, a igualdad ante la ley, que son los planteamientos que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Vamos a construir convivencia en esta sociedad. Vamos a construir estabilidad y va a poder haber progreso y desarrollo. De otra manera, es muy difícil. Este modelo excluyente, este modelo que pasa por encima de la ley, que están las instituciones politizadas, mira dónde nos tienen. Sergio, esto es un fracaso. Esto ha mostrado que es lo que necesitamos cambiar. ¿Qué más evidencia tenemos? Tenemos la alternativa. La propuesta que tiene la Alianza sobre la Mesa es la alternativa. Creemos en ella. Hagámosle una realidad, organicémonos y vamos hacia adelante. Creo que es posible cambiar Nicaragua por la vía cívica y pacífica, como lo estamos planteando. Bien, muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Gracias por darnos tu visión sobre este planteamiento que recientemente han hecho y también tu opinión sobre el futuro que le depara a los nicaragüenses si se organizan en función del deseo superior que tenemos, que es la salida de Ortega. Muchas gracias, Mario. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes, amigos, seguidores de la Mesa Redonda, por estar siempre fielmente en nuestra sintonía. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.